Así, poniéndole el broche final, inauguraba la científica María Blasco el mural con el que la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia le rinden tributo en su proyecto Mujeres de Ciencia. Refleja molt bé qui soc i el que ha fet, m'encanta el ratolí, el rellotge d'arena, la hélice de l'ADN, els cromosomes i finalment m'encanta que estigui el triangle invertit que representa d'alguna manera el feminisme i això feminista i me pareix molt important aquesta iniciativa de destacar dones científiques en distints punts de València i que també el treball el facen artistes dones, que també és molt important. Jo crec que és molt important que xiquets i xiquetes deguin que la ciència no és un món d'homens en aquest cas, sinó que la veritat és que la ciència es fa per dones també. El mural se encuentra en l'Institut d'Educació Secundària Sorolla de València i és obra de l'artista cántabra María Barrachina. A parte de su retrato he utilizado elementos con los que ella suele trabajar en el laboratorio, como son cadenas de ADN, células en división, porque trabaja mucho la perdurabilidad de las células, si son sanas o no. En el mural se advierte también la presencia de un ratón que descansa sobre un reloj de arena. Que indica el paso del tiempo de lo que son nuestras células. Todo ello pintado exclusivamente con broche y pincel. Me gusta el trazo que deja en la pared, o sea, es un trazo muy manual, muy personal. Con este mural dedicado a María Blasco son ya diez las obras que llenan de ciencia y arte nuestras calles, gracias a la iniciativa de la Politécnica de València y las naves. Un proyecto muy ambicioso y muy bonito, porque es desarrollar casi una veintena de murales en la ciudad de València, de mujeres que han tenido un impacto disruptivo en la ciencia, en la tecnología, como María. Y ponerlo en lugares donde muchos jóvenes, niños y niñas, lo van a ver, que va a servir de referencia, porque tiene dos grandes objetivos el proyecto. Uno, reconocer a personas singulares, a mujeres singulares, ese es el primero. Y dos, denunciar esa brecha de género que hay en la ciencia, que ha habido en la ciencia, en la tecnología, donde las mujeres han estado ocultas detrás y a veces no se les ha reconocido como se debería haber hecho. Y un tercero, que es lo que bien ha dicho María, promocionar la ciencia y la tecnología en las niñas y en los más jóvenes. En las naves, en el Centro de Innovación Social y Urbana del Ayuntamiento de València, aspiramos a que las niñas y las jóvenes puedan decir de mayor quiero ser como María Blasco. Por eso es muy importante contar con referentes como María, que ayudan a través de esta acción, prestando su imagen para que las niñas y las jóvenes se las puedan encontrar día tras día, aquí, cada vez que vienen a su colegio, a su escuela. Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Gracias.